Shakira confirma embarazo Confirmado, Shakira será mamá La suertuda fue vacunada por esa cosota rica llamada Gerard Piqué Y el bebé, al que llamarán Ulises, nacerá entre fines de enero y principios de febrero Es más, Uli podría ver la luz el mismo día 2 de febrero En que la cantante y el jugadorazo cumplen años Sí, nacieron el mismo día, pero con 10 años de diferencia Amor, puro amor Tanto que felices de la vida anuncian el alumbramiento en el Twitter de la colombiana Como muchos de ustedes saben, Gerard y yo estamos muy felices esperando la llegada de nuestro primer bebé Ay, quién lo diría Pero esta relación sobrevivió a todo A la diferencia de edades, a la exposición mediática Y claro, al largo romance que ella tuvo con Antonio de la Rúa Shakira conoció a Toñito de la Rúa cuando él era el hijo del presidente de Argentina Pero con el pasar del tiempo, Shakira se convirtió en una estrella mundial Y él, en un manganzón sin oficio ni beneficio siempre a la sombra de ella Y todas sabemos que cuando las mujeres dejamos de admirar a un hombre Adiós romance Así que cuando entre gira y gira Shakira vio a Piqué ¡Guau! En guán no más Claro que de la Rúa no estaba dispuesto a perder su mina de oro Digo, a la mujer de su vida Y después de muchos intentos por regresar Ha terminado demandándolo por varios milloncitos Diz que porque perdió harta chamba por acompañarla en sus conciertos Mejor que Luisito Caicho y Farid Ode juntos Con razón el papá de la cantante soltó esto hace poquito no más Pero lo veo más tranquilo con Piqué que con la época anterior ¿O me equivoco? Tienes razón Nosotros estamos muy satisfechos por la relación de ahora Muy satisfechos porque es una relación 100% feliz Que los hace felices a ellos dos Esperen, hay más Porque este señor fue realmente el primero en confirmar los rumores ¿Me da la primicia o esperamos unos meses más sobre si va a ser abuelo con Shakira? Ah, eh... Esperamos Esperamos Pero oye la cosa ¿Ah? Ojalá se dé, ojalá llegue la ciguña muy pronto Sí, ojalá Ojalá que la noticia sea oficial pronto La noticia ya es oficial Tanto que desde Alejandro Sanz hasta Juanes Se preparan para hacer tíos y apapachar al niño Chequeen los mensajes que han enviado en las redes sociales Que tiernos mensajitos Es que no hay medios de comunicación, internet y redes sociales incluidos que no hablen del pequeño Incluso ya podemos verlo Sí, fíjense Lindo, ¿no? Por ahora Shakira ha cancelado conciertos Y su único trabajo confirmado será ser juez en el programa de nuevos talentos The Voice Piqué ya anunció que simple y llanamente se dedicará a cuidar de su amada Y nosotros nos preparamos para el baby shower Y para ponerle el babero al famoso abuelo que hace poquito nomás Sorprendió a Shakira cantándole en vivo esta canción que ahora que ella está embarazada Debe tener muy en cuenta ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video